Como coco, como loco, tomo un mate, lavo poco, hago mugre, cambio el foco Chi-chi-chi, le-le-le, chiqui-chiqui, muévete, si no hay hierba me hago un té Miro mucho, veo poco, busco algo, me equivoco, vuelvo a cero y me reprocho Y todo me parece de lujo, todo poniéndose coco, tiro mi de algún emboco, si funciona mal un roco Hago mucho, siento poco, si se quita loco, loco, si no escuchan loco, un boco, a que no coman tanto el coco Somos muchos, queda poco, nos cuidamos entre nosotros paso a paso y poco a poco No sea cuestión tampoco de que nos volvamos locos y nos quememos el coco Si lo hago con miedo me equivoco y si me equivoco aprendo, solo quiero lo que tengo que para mi nunca es poco